Nos vinimos hasta aquí, hasta la Escuela Técnica, específicamente al Centro de Formación Profesional, donde el señor Mauro Atencio muy amablemente nos recibe, bueno, como casi todos los años, para comentarnos sobre, bueno, inscripciones y ofertas académicas que ofrece la institución. Así que, bueno, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, como siempre, y permitirnos dar a conocer la oferta de preinscripción para este año, para el ciclo electivo 2022 del Centro de Formación Profesional. Tenemos unos cuantos cursos que no se han dictado hasta ahora nunca, así que es una oferta interesante en algunos aspectos enfocada también hacia el área de la construcción. Así que va a ser un año interesante. Los cursos van a estar comenzando en lo que es el transcurso de abril, más hacia mediados, fines de abril, y quizás algunos a principios de mayo. Bien, esto es el periodo de preinscripción, así que les pedimos a todas las personas que estén interesadas, se fijen en nuestra página de Facebook, nos buscan como Centro Formación Salto, ahí les va a figurar toda la oferta, los requisitos de inscripción, que mayormente es ser mayor de 17 años, para algunos cursos tener primaria, para otros secundaria completa. Y bueno, para inscribirse tienen que presentar la planilla de inscripción, que ahí en la página decimos bien donde tienen que hacer la fotocopia, junto con su DNI, y la constancia de estudios primarios o secundarios. Y bueno, les comento cuál es la oferta para este año. Como les comentaba, hay algunos cursos que no se habían dictado nunca, como por ejemplo el curso de albañilería, que es un curso anual, muy interesante. Cualquier persona que esté dentro de lo que es el rubro de la construcción y quiera tener una formalización o formalizar sus saberes, es muy interesante. Y siempre, como decimos, en los cursos se aprende mucho más de lo que la denominación del curso dice en sí. Y dentro de lo que es el área de cursos, o la familia de cursos de construcción, queríamos también ofrecer un curso que tuviese que ver con las nuevas tecnologías de la construcción. Así que también ofrecemos este año un curso que es más corto, es de abril a septiembre, y es un curso que tiene que ver con la parte de yeso, se llama placa de roca yeso. Voy a decir el nombre porque es armador y montador de paneles de cielorrasos de placas de roca de yeso. Ese curso es más corto, no es hasta diciembre, sino que es hasta septiembre, y también un curso muy interesante y va a ser la primera vez que se dictaría en nuestro centro de formación. Dentro de las ofertas que también tenemos hay cursos del área de electricidad, uno es montador electricista domiciliario, es un curso anual, o sea que comienza en abril, termina en diciembre. Hemos dictado algunos cursos de electricista o de electricidad en general, así que la gente ya conoce que tenemos esa familia profesionalizante. Y también dentro del área de electricidad, ya más avanzado, está el curso de electricista industrial. Para ese curso, electricista industrial, ya tienen que presentar, aparte de las demás cosas como el fotocopio del documento y título secundario, tienen que presentar también una fotocopia de un certificado de formación profesional anterior dentro del área de electricidad, o al menos tener un título secundario técnico del área de electricidad electromecánica o afín. Bien, eso por el lado de electricista. Y después, otros dos cursos que tenemos para ofrecer, también muy innovadores e interesantes, uno es el curso de modista, se llama confeccionista, medida o modista. Es muy interesante, también este año estuvimos dictando el curso del año pasado y este año el curso de bolsillero, que es el curso previo a este curso de modista. No hace falta haber hecho el de bolsillero, cualquier persona que esté interesada puede inscribirse. Y bueno, un curso también súper interesante, anual también. Y bueno, es interesante ver cómo los alumnos van trabajando con las máquinas y van viendo el tema de moldería, el diseño, la construcción y deconstrucción de las prendas. Es realmente muy interesante. Y bueno, lo que es interesante también de los centros de formación es que podemos dictar estas ofertas tan variadas y que realmente le dan posibilidad que todo el mundo tenga un lugarcito y algo en que interesarse en los cursos. Y para terminar, otro de los cursos que tenemos, el último que tenemos para ofrecer por ahora en este año, es el curso de programador. Es un curso del área de informática. Siempre Argentina está en déficit de programadores, o sea que todos los años egresan menos cantidad de programadores de lo que se necesitan. Un programador es una persona muy importante dentro de lo que es el área empresarial porque es la persona que genera los programas específicos para las necesidades de cada empresa, ya sea un programa para registrar lo que hay en stock en el galpón, o rotular palets, bolsas o lo que fuese, o cosas mucho más variadas que yo no entiendo mucho, pero por lo que veo tiene que ver con eso y con varios lenguajes de programación del área de informática. Así que esa sería la oferta, digamos, a grosso modo de lo que es el ciclo lectivo 2022 que se va a dictar entre abril y diciembre de este año. Perfecto. Tenemos que decir que ya está abierta la preinscripción, ¿verdad? Exactamente, está abierta la preinscripción. Es muy importante que las personas se preinscriban porque justamente esta preinscripción lo que hace es nos demuestra la cantidad de interés que hay para cada uno de los cursos y en función de la matrícula que tenemos preinscripta, los cursos finalmente se abren o no. Así que por eso les pedimos a la gente que no dejen para mañana el tema de inscribirse, sí que traigan la documentación, porque no podemos preinscribirlo si no está la documentación completa, pero que no lo dejen para mañana porque en un momento la preinscripción se va a cerrar y los cursos que quizás, si alguno queda con poca matrícula, no sé si vamos a lograr abrirlos. Es importante. ¿Cómo se arreglaron con la oferta académica en pandemia? Sí, bueno, realmente todos tuvimos que adaptarnos, realmente fue un trabajo muy arduo, especialmente de nuestros instructores que tuvieron que adaptarse de marzo del 2020 a abril del 2020 a prácticamente virtualizar todo lo que eran los contenidos y bueno, hacerlos accesibles y asequibles a los alumnos a través de la informática. Y por suerte, muy bien, muy bien, utilizando muchas de las herramientas que las mismas plataformas del ABC, Classroom y demás proveen. Y la verdad que muy, muy bien. Tienen que también tener en cuenta que para nosotros fue un hito mucho mayor porque nosotros trabajamos con gente adulta. Quizás los chicos en primaria o secundaria están más en contacto con la tecnología, entonces quizás para ellos el traspaso de la digitalización, digamos, de los contenidos era más natural. Esa migración fue más natural. Para nosotros fue un poquito, no difícil, pero nos llevó un poquito más de tiempo, pero lo bueno es que fue otro de los contenidos que se logró alcanzar, que era que mucha gente aprendió de manera directa o indirecta a utilizar un montón de herramientas que hoy en día no son súper útiles. Y bueno, este año estamos terminando, digamos, con lo último de estos bienios. El año pasado se comenzaron los cursos 2021, que están terminando ahora en marzo 2022, para ya dar inicio a la oferta 2022 formalmente a partir de abril a diciembre. ¿Y tienen presencialidad plena como las otras instituciones educativas? Sí, sí, por suerte sí estamos con presencialidad plena, con todos los cuidados que los nuevos protocolos imponen, como barbijo y ventilación cruzada. Pero bueno, sí, por suerte sí, ya fines de año pasado y este año ya hemos podido trabajar más como se hacía antes, digamos, y eso da mucha comodidad y también humaniza mucho más el contacto con los alumnos. Absolutamente. Bueno, quiero que quede bien claro entonces que para poder hacer esta preinscripción para la oferta educativa que tiene el Centro de Formación Profesional, tienen que acercarse aquí a la escuela técnica. Bueno, explicarnos un poquito eso para que la gente directamente se llegue hasta aquí. Perfecto. Digamos que los requisitos para poder preinscribirse son, primero, ir a la librería Juampi, que es la que tiene la planilla de inscripción, piden la planilla de inscripción para el Centro de Formación Profesional. Ahí mismo aprovechan, hacen fotocopia de su DNI, de su título primario o secundario, según el curso que ustedes prefieran, porque hay algunos cursos que se pueden inscribir con primario completo, otros con secundario completo, así que pueden optar según cuál es el curso que les interesa. Se vienen para aquí y completamos la inscripción de manera presencial. Cualquier duda o consulta, también pueden acercarse a la escuela. Estamos en la escuela técnica, en el primer piso, horario de 18 a 22 horas. Se acercan, nos mandan un mensajito, si no por Facebook, por privado, y muy alegremente vamos a contestarle cualquier tipo de duda o consulta que tengan. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por esta información y la importancia de aprovechar esta oportunidad que tenemos en nuestra ciudad, que también es muy linda. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.